Bueno, yo quiero recordarles que este domingo 26 de febrero en el Zócalo capitalino se tiene prevista una manifestación en contra de la reforma electoral que envió el presidente sobre el tema. Hoy en la mañanera López Obrador dijo que la movilización no es organizada por el pueblo, sino por las élites conservadoras. Pues no importa quién convoque, él muchas veces convoca y no es el pueblo precisamente, ¿no? El chiste es que vaya la gente. La respuesta, ahí es donde vamos a ver. Igual está dándose cuenta de la fuerza que va a tener. Ojalá, ojalá porque es un sentir de la gente que se exprese, que lo manifieste, en fin. Así dijo el presidente. No les gusta lo que estamos dando a cabo y utilizan cualquier cosa. Por ejemplo, ahora están convocando una marcha, supuestamente porque se va a afectar al INE. Un pretexto, una excusa. Lo que quieren es unirse. Se están agrupando todo el bloque conservador. ¿Quiénes van a estar en la marcha de protesta del domingo? Porque supuestamente se afecta el INE. ¿Qué era lo que buscábamos? El que ya no se destinaran 25 mil millones de pesos a organizar elecciones. Que se redujera ese presupuesto, que se utilizara en el desarrollo del país, en el bienestar del pueblo. Pero no los de la élite, la llamada clase política. Sí. ¿Sí? La llamada clase política. En fin.